015B 30573, estamos hablando de un Ford F-150 2007 color blanco Esta unidad recuperada de robo Presenta No presenta daños ni salpicadera Ni cofre Presenta No presenta daños algunos preexistentes en defensa Salpicadera derecha con daño Llantas cambiadas Rines cambiados No cuenta con batería Marca baño del aceite Marca baño del aceite Puerta Aparentemente sin daño en puerta Aparentemente sin daño en puerta Aparentemente daños en pinturas Aparentemente rayones Puerta Cajabate aparentemente sin daños Anterior Con daño en tapa de switch Posiblemente daño en switch Asiento con daño Quemado Y cielo también presenta daño Tapa Tapa O puerta De caja Batea con daño Calavera Aparentemente sin daño Defensa trasera Defensa trasera con daño Calavera Al lado izquierdo Con sentada Aca Cajabatea Del lado izquierdo Aparentemente sin daños Puerta Del lado izquierdo No presenta daño ¿Qué sería tolano? ¿Qué sería tolano?